Para serte sincera Para que vayas el video Yo también te engañaba Atacar un nuevo Porque quiere... Aquí Con la vida Es un nuevo Para estar en la nación ¡Vamos, vamos, to! ¡Ja, ja! Yo también te mentí, yo también traicioné, el sabor del pecado, la inconsencia brome. No es más mala que tú, pero me distrauré, esta dama es un guisa que hoy voy a morar. Te espero cada mañana, que ya con fuego me queda, tarde o temprano se quema y caja el resto del suelo.